Hola, ¿cómo están? Vamos a plantear un nuevo video, en este caso vamos a explicar el teorema de los trabajos virtuales. Vamos a anunciar el teorema de los trabajos virtuales. El mismo dice lo siguiente, en un sistema en equilibrio al cual imaginamos una deformación virtual, durante esa deformación o al cabo de la misma, el trabajo de las fuerzas exteriores es igual al trabajo de las fuerzas interiores. Se entiende por deformación virtual a deformaciones pequeñas, reales o ficticias, compatibles con los vínculos del sistema. Bueno, vamos a tratar de entender este enunciado poniendo en evidencia, por un lado, el trabajo de las fuerzas exteriores, por otro lado, el trabajo de las fuerzas interiores, y a qué llamamos deformaciones pequeñas que pueden ser reales o ficticias. Bueno, primero vamos a tener un sistema que está en equilibrio. Vamos a suponer este cuerpo en forma, como si fuese una papa, que está en equilibrio, sometido a la acción de unas cargas exteriores, en este caso un sistema compuesto por la carga P1, P2 y P3. Y vamos a considerar que el trabajo que realizan estas fuerzas, el trabajo que será el trabajo de las fuerzas exteriores, sirva a la sumatoria de los trabajos de las cargas P1 por la deformación que produzca P1, que será delta 1, más la carga P2 por la deformación delta 2, que provoque P2, y P3 por delta 3, en este caso. Estos se llaman esfuerzos generalizados, tanto las fuerzas como las deformaciones, dado que los denotamos con el nombre de carga P y de deformación delta, pero también esto puede representar la carga P un momento, digamos, un momento flector o un momento torsor, y delta una rotación angular. Entonces el producto del momento por la rotación angular también nos dará un trabajo realizado por esa carga exterior. Así que tanto sean fuerzas o momentos o desplazamientos o giros, se los denomina esfuerzos generalizados, a los que estamos incluyendo aquí. Entonces la sumatoria de todo el trabajo de las fuerzas exteriores tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas interiores. Vamos a ver ahora, en la próxima diapositiva, cómo tenemos en cuenta el trabajo que realizan las fuerzas interiores. Bueno, como vimos recién, tenemos este cuerpo que está sometido a la acción de una serie de cargas, y el trabajo que realizan estas cargas lo consideramos como el trabajo de las fuerzas exteriores, y tiene que ser igual al trabajo de las fuerzas interiores. Bien, el trabajo de las fuerzas interiores será el trabajo que realizan los esfuerzos característicos, es decir, que debido a la acción de estas cargas el cuerpo tendrá en su interior unos esfuerzos interiores que los denominamos como esfuerzos característicos. Si los ponemos en evidencia, podemos contabilizar en el caso general que el trabajo de las fuerzas interiores será igual al trabajo producido por el momento flector como la integral entre cero y L de momento flector por el diferencial de tita, más el trabajo debido al esfuerzo de corte, donde tenemos en cuenta el esfuerzo de corte, la distorsión y un factor de forma K, que ya veremos cómo lo obtenemos, más el trabajo del esfuerzo axil, que es el esfuerzo por la deformación longitudinal específica, más el esfuerzo del momento torso, perdón, el trabajo del momento torso. Entonces, el trabajo de las fuerzas interiores está compuesto por los cuatro esfuerzos característicos, el trabajo que realiza el momento flector, el trabajo por el esfuerzo de corte, el trabajo por el esfuerzo axil y el trabajo por el momento torso. Lo que vamos a ver es cómo determinar cada uno de ellos en función de la energía de deformación elástica del cuerpo, de un cuerpo, y lo que sí podemos anticipar es que de los cuatro esfuerzos característicos, los debidos al momento flector y al momento torsor, este, el momento flector y el momento torsor, los trabajos de estos esfuerzos son de un orden de magnitud mayor que el trabajo del esfuerzo de corte y el esfuerzo axil. Es decir, que en un caso donde estemos analizando, por ejemplo, que si este cuerpo forma parte de una estructura como una viga o un pórtico, por lo general, las cargas van a estar haciendo una acción provocando esfuerzos de corte, esfuerzos deflectores, puede haber esfuerzos axiles, esfuerzos torsores, pero en la mayoría de los casos siempre el predominante en las estructuras que vamos a ir estudiando nosotros en caso de vigas y pórticos va a ser el momento flector. Este va a ser el trabajo predominante y el que vamos a tener que utilizar frecuentemente. Los demás, aunque el momento torsor también es uno de los, es un esfuerzo, el trabajo del momento torsor también es de mayor magnitud que el de corte y el de el esfuerzo axil, digamos, prácticamente son trabajos que se tienen en cuenta cuando hay una acción directamente de corte, especialmente de corte, o sisallamiento, o un esfuerzo directamente axil. En ese caso, sí, se contabiliza el trabajo interno con el esfuerzo correspondiente, el esfuerzo característico correspondiente. Lo formal sería cuando se determina el trabajo interno calcular los trabajos correspondientes a todos los esfuerzos actuantes, pero, digamos, al despreciar esto, cuando hay acciones netamente flexoras, predominantemente flectoras, prescindir del trabajo, el esfuerzo de corte, el esfuerzo axil, no introduce un error importante en la determinación del trabajo de las fuerzas interiores. Así, bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar para poder determinar esta expresión y ponerla en términos a través de la energía de formación elástica, cómo podemos expresarla de otra manera y analizar cada uno de estos trabajos de los esfuerzos característicos. Vamos a empezar por el trabajo interno debido al momento flector. Como hacíamos recién, este trabajo es el más importante en nuestro caso. Al trabajar con estructuras de tipo viga o pórticos, será el trabajo o el esfuerzo característico más predominante. Vamos a plantear el trabajo interno en términos de la energía de formación elástica expresada en el volumen del cuerpo que estamos trabajando como la integral a lo largo de la longitud del cuerpo de la integral de área de sigma por épsilon por diferencial de área por diferencial de longitud. Esto nos daría la energía de formación elástica expresada en el volumen del cuerpo. Entonces, sabiendo que a flexión la expresión de flexión la tensión sigma la podemos expresar como el momento de flector sobre el momento de inercia por la distancia a la fibra neutra. Por otro lado, por la ley de Hooke sabemos que épsilon la deformación específica es igual a sigma sobre el módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, combinando estas dos expresiones podemos decir que épsilon lo podemos expresar como el momento de flector sobre E por J por la distancia de la fibra neutra. Recordando que E por J es la rigidez a flexión de nuestro cuerpo. Entonces, si reemplazamos estas expresiones en la expresión de la energía de deformación elástica nos queda expresado como la integral de 0 a L de la integral de área de el momento flector sobre J por la distancia de la fibra neutra por la deformación específica la hemos reemplazado perdón la hemos reemplazado por esta expresión y nos queda de esta forma. Entonces, si operamos con con esta expresión podemos ver que el momento flector nos quedará la integral de 0 a L del momento flector por el momento flector sobre E por el momento de inercia J al cuadrado diferencial de L por la integral de área de la distancia de la fibra neutra al cuadrado por el diferencial de área. Y esto no es otra cosa que el momento de inercia. Esto es el J. Entonces, este término al ser el momento de inercia simplifica con este cuadrado y nos queda que el trabajo interno debido al momento flector será la integral entre 0 y L del momento flector por el momento flector sobre J diferencial de L. Esto, si recordamos la expresión anterior del trabajo interno, podemos ver que esto que está acá no es otra cosa que el diferencial de tita. pero al expresarlo para poder hacer la integral en la longitud de la barra, de la viga, de la estructura, nos queda expresado de esta manera. Entonces, este término representa el momento flector que sería la acción, la fuerza y este término está acá, la deformación para ver el trabajo realizado por este esfuerzo. Bueno, vamos a trabajar un poquito esa última expresión que vimos recién en la última diapositiva para ver cómo se obtiene esa relación de el diferencial de tita reemplazarlo por el momento flector sobre E por J por diferencial de L. Si recordamos la deformación por flexión, tenemos que si tenemos una barra sometida a una viga sometida a una acción de un par de flectores, tenemos que la línea neutra se curvará de esta manera y podemos tomar un diferencial de tita y un ro, un radio de curvatura. Y acá tenemos un diferencial de X tomando una sección diferencial de esta barra. Entonces sabemos que la relación para ángulos pequeños, el ángulo con el sen y la tangente se confunden, acá estamos hablando de pequeñas deformaciones, entonces podemos expresar al diferencial de tita como diferencial de X sobre ro. Y recordando que la curvatura que es la inversa del radio era igual a la derivada segunda de Y dividido uno más Y' al cuadrado todo eso a la tres medios. Y para el caso de pequeños ángulos podemos prescindir de despreciar este término que la derivada primera es despreciable entonces podemos aproximar que la curvatura será aproximadamente igual a la derivada segunda de Y. A partir de estas relaciones es que podemos expresar que Y' es aproximadamente igual a uno sobre ro igual a un momento reflector sobre J. de esta manera podemos expresar que el diferencial de tita si reemplazamos a uno sobre ro por la expresión que tenemos acá arriba como el diferencial de tita igual al momento reflector sobre J diferencial de X. Por eso es que en la expresión anterior podíamos reemplazar al diferencial de tita por esta expresión. De esta manera ya hemos analizado el trabajo interno debido al esfuerzo del momento reflector y ahora vamos a continuar con los demás esfuerzos. Bueno, vamos a continuar con el trabajo interno debido al momento torsor. Para ello consideremos una pieza de sección circular en la cual se le aplican pares torsores en sus extremos y tenemos un elemento de longitud diferencial de X en el cual tenemos un giro relativo entre caras giro específico tita que son radianes por unidad de longitud los cuales producen un corrimiento en la cara un desplazamiento angular diferencial de phi Entonces en este caso el trabajo interno de formación estará expresado como la integral de 0L de tau por gamma la distorsión por el diferencial de área por el diferencial de longitud entonces vamos a ver que la tensión tau en el esfuerzo de torsión la podemos expresar como el momento torsor sobre el momento de inercia polar por el radio de la sección y el gamma la distorsión angular la deformación angular la distorsión va a ser igual a tau sobre el modo de elasticidad transversal sobre g Entonces en forma similar como hicimos para el esfuerzo del momento flector si combinamos regresamos a tau por la expresión que tenemos acá obtenemos que gamma la distorsión será el momento torsor sobre g jp por r donde g por jp nos representa la rigidez a torsión de este cuerpo entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar estas expresiones en la expresión del trabajo de las fuerzas interiores de esta manera nos queda esta expresión la hemos reemplazado a tau por esto y a gamma por esta expresión que tenemos aquí entonces si operamos también con esta expresión podemos ver que expresando separando estos términos el radio multiplicado por el radio nuevamente radio cuadrado lo podemos dejar dentro de la integral de área y esto no es otra cosa que el momento de inercia polar que entonces esto lo podemos simplificar con este exponente y nos queda esta expresión como la integral entre 0 l del momento torsor por momento torsor sobre g jp diferencial de l donde esta expresión momento torsor sobre g jp representa la deformación angular gamma y esta será la expresión que vamos a emplear para poder determinar el trabajo interno debido al esfuerzo del momento torsor de corte la expresión similar a la de flexión del momento flexor nada más que tenemos en vez de tener el e tenemos el g y en vez de tener el momento de inercia de la pieza tenemos un momento de inercia polar bueno vamos a analizar ahora el trabajo debido al esfuerzo de corte el trabajo interno debido al esfuerzo de corte lo vamos a a plantear primero con un esquemita donde vamos a poner en evidencia el esfuerzo de corte q tenemos un elemento diferencial de nuestro cuerpo y como bien sabemos los esfuerzos de corte lo que producen son deformaciones angulares distorsiones que la tenemos acá expresada como gamma y en una longitud diferencial de x la proyección vertical debido a esta deformación angular será un diferencial de l entonces en base a este esquema vamos a expresar el trabajo interno de deformación como la integral entre 0 a l de tau la tensión de corte por gamma la distorsión por el diferencial de área por el diferencial de longitud como pueden ver esta expresión es muy similar al esfuerzo del momento torsor nada más que ahora acá trabajaremos con tau y gamma con expresiones relativas al esfuerzo de corte entonces tendremos tau lo podemos expresar como q que es el esfuerzo de corte por el momento estático de la sección dividido el momento de inercia por el ancho b de nuestro elemento y la distorsión a través de la ley de Schuch lo podemos expresar como tau la tensión de corte dividido el g el módulo de elasticidad transversal si reemplazamos en esta expresión de la distorsión la tensión por la expresión que pusimos primero obtenemos que el gamma lo podemos expresar como q por s el momento estático dividido g por j por b entonces lo que vamos a hacer ahora es con esta expresión de la distorsión y con esta expresión del tau lo vamos a reemplazar aquí y nos quedará esta expresión donde tenemos la integral de 0 a l la integral de área de q por s sobre j sobre j por b por q por s sobre g j por diferencial de área por diferencial de longitud vamos a trabajar un poco esta expresión para poder expresarla de otra forma y vamos a hacer lo siguiente vamos a multiplicar y dividir por el área para no alterar la relación y vamos a hacer y vamos a hacer la integral de área de s al cuadrado sobre b al cuadrado por diferencial de área entonces todo este término que tenemos acá es lo que denominamos factor de forma y que depende exclusivamente de la forma de la sección como podemos ver depende del área el momento de inercia el momento estático y el ancho de la sección o sea que se llama factor de forma porque tiene que ver con las propiedades de la sección entonces vamos a decir que el factor de forma k es igual a todo esto que tenemos acá entonces de esta manera podemos expresar al trabajo interno debido al esfuerzo de corte como la integral de k por la integral de 0 a l de q por q sobre g por a diferencial de l y esto que tenemos acá no es otra cosa que la distorsión en gamma así que bueno ahora nos quedaría por expresar el esfuerzo el trabajo interno debido al esfuerzo axil el último de los esfuerzos característicos vamos a a continuar con ese trabajo vamos a ver el trabajo interno debido al esfuerzo axil en el esfuerzo axil tenemos el esfuerzo n que produce una deformación axil de nuestra sección y tenemos un diferencial de x un elemento diferencial de nuestra pieza entonces en este caso vamos a expresar el trabajo interno como la integral de 0 a l de la integral de área de sigma por epsilon por diferencial de área por diferencial de longitud entonces esta expresión es similar a la del momento flector entonces vamos a ver ahora a través de la ley de Schuch como podemos expresar sigma y epsilon en un esfuerzo axil sigma lo podemos expresar como el esfuerzo normal sobre el área epsilon como la tensión normal sobre el modo de elasticidad longitudinal y si combinamos la expresión de sigma la reemplazamos en esta expresión de epsilon nos quedará que epsilon será el esfuerzo axil n sobre e por a y esto es lo que se denomina como rigidez axil de nuestra pieza entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta expresión y esta expresión la vamos a colocar en esta expresión de esta manera el trabajo interno de formación del esfuerzo axil será la integral entre 0 a L de la integral de área de n sobre a por n sobre e por a diferencial de área diferencial de longitud si hacemos operamos de esta manera para resolver haciendo la integral de área el diferencial de área vemos que esta integral nos va a dar el área de nuestra pieza y esto lo podemos simplificar con este cuadrado que está acá obteniendo que el trabajo interno debido al esfuerzo axil como la integral de 0 a L de n por n sobre a por e diferencial de L y esta es la expresión del trabajo interno debido al esfuerzo axil entonces de esta manera vamos a ver cómo utilizar estas expresiones para utilizar el teorema de los trabajos virtuales el mismo vamos a ver algunos ejemplos en otro video de cómo poder calcular deformaciones ya sean tanto longitudinales como angulares digamos desplazamientos o giros en en vigas o en estructuras tipo pórtico aplicando este teorema del trabajo el teorema de los trabajos virtuales en el cual vamos a trabajar preponderantemente con el trabajo interno del momento flector del esfuerzo característico del momento flector bueno y como para resumir lo visto hasta ahora podemos decir que el trabajo interno de deformación debido a los esfuerzos característicos los podemos expresar como el trabajo interno de deformación del momento flector como la integral de 0 a L del momento flector por el momento flector sobre J diferencial de L más el esfuerzo debido el trabajo debido al esfuerzo de corte como K el factor de forma que multiplica al integral de 0 a L de Q por Q sobre G por A diferencial de L más el trabajo debido al esfuerzo axil como el integral de 0 a L de N por N sobre A por E diferencial de L más el trabajo debido al momento torsor como la integral de 0 a L de momento torsor por momento torsor sobre G J P diferencial de L entonces como habíamos comentado al inicio de esta exposición los trabajos predominantes que son de un orden de magnitud mayor son el momento flector y el momento torsor debido al trabajo realizado en comparación con el trabajo realizado por el esfuerzo de corte y el esfuerzo axil estos trabajos cuando se somete a una estructura a un cuerpo a un esfuerzo netamente de corte o un esfuerzo netamente axil si hay que tenerlo en cuenta pero bueno cuando estamos trabajando con estructuras sometidas a flexotorsión o a flexión exclusivamente principalmente este será el esfuerzo predominante el trabajo del esfuerzo predominante y si prescindimos de estos dos no cometeremos un error apreciable entonces este será el principal trabajo interno de formación que vamos a utilizar de acá en adelante para los demás temas que vamos a ver que vamos a ver